No va a haber reelección, sí, eso es también lo que les preocupa. Me quedan todavía seis años, porque formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble, son seis. O sea, vamos a seguir transformando el país. Ya sentamos las bases, afortunadamente lo hemos logrado sin violencia. Han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país, la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y es una transformación muy profunda, igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución, porque estamos arrancando de raíz el principal mal de México, lo que más aqueja a la nación, la corrupción. Y a diferencia de las tres transformaciones que han habido, lo estamos logrando de manera pacífica, sin violencia. Pero es una transformación muy profunda, porque ya va a ser muy difícil de que se restaure o se reestablezca el régimen corrupto de antes. Va a ser muy difícil y no lo van a poder lograr, aunque toco madera, volvieran al gobierno los corruptos, no lo van a lograr porque ya está cambiando la mentalidad del pueblo. Y eso es lo más importante, cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ya este es un pueblo nuevo, con una conciencia cívica de las más importantes en el mundo.